La situación realmente desde el año pasado, de noviembre del año pasado hasta este noviembre o hasta la fecha, realmente ha ido en franco detrimento de los intereses del sector, de la actividad. Nosotros también hemos tenido esta mañana una reunión con Cabello, en la cual nosotros le pedimos que trabajemos juntos y que entiendan que la situación realmente ya dejó de ser preocupante, como decíamos hace unos días, y es alarmante, es una situación de emergencia. Y sin duda alguna la gente que está trabajando es la que lo sufre, ¿cierto? Las empresas ya han hecho todo su esfuerzo, todo el esfuerzo posible. No vemos otra salida que comenzar a paralizar obras porque no... A ver, entiéndase, no es como una medida de reclamo, ni mucho menos. Es realmente la imposibilidad, ¿no? Ya veníamos con una trayectoria complicada y después el bono habrá que hacerle frente en la medida que se pueda. Pero yo le digo que la gran mayoría, por lo menos, de las empresas de Caemco están en posibilidad de pagarnos. Bien. Fuera del tema del bono y todo esto que me está comentando, ¿han tenido diálogo con las autoridades del nuevo gobierno? Porque tengo entendido que el gobierno provincial, si bien entiende la emergencia de esta situación, sabe que no sería quizás lo prudente hacer una ley de este tipo a un mes de dejarle el mandato a la nueva administración de la provincia. Yo no sé si el gobierno provincial habrá tenido conversaciones al respecto con las nuevas autoridades. Nosotros no, a pesar de que lo hemos tratado, no hemos tenido frutos al respecto. De cualquier manera, es cierto que el nuevo gobierno también tiene que intervenir, pero entendemos que la situación es tan grave y tan urgente que excede a las decisiones del nuevo gobierno, ¿no es cierto? Estamos hablando de días. Para ser generosos, estamos hablando de días. Nosotros estamos buscando soluciones de inmediato. ¡Suscríbete al canal!